¿Cuántos años llevan la música, Paquito? Comencé cuando tenía 14 años. Tengo 86. Saquemos la cuenta, ¿no? Sí, un poquito más de 70. Qué bárbaro. Y usted se inicia de la mano de sus padres, ¿no? Bueno, yo soy... Mi papá era... No era músico profesional, digamos. Tocaba como diversión, la guitarra, la acordeón. Así es. Bueno, pero vengo como músico. Con la música vengo desde el vientre de mi madre, porque... Cuando tenía 5, 6 años, por ahí mi papá se daba cuenta que me gustaba la música y me hacía bailar, me hacía cantar. Y vaya si le gustaba, Paquito, que con toda la carrera que hizo, que continúa arriba de los escenarios, brindando un show espectacular como el que acaba de dar. Bueno, ¿qué significa para usted que el Festival Nacional del Chamamé haya sido el precursor para que esta música sea reconocida por la Unesco? Bueno, significa mucho. También debe significar para la gente lo que fuimos nosotros, nuestro aporte, porque... Está bien, aportamos nuestro granito de arena entre todos. Imagínate, cuando yo comencé, cuando ya empecé a tocar, eran muy pocos los conjuntos. Estaba Montiel, el trío Taragüí, Tarragorros, Cocomarola todavía no estaba, estaba Chamorro con... Mauricio Varenzuela, Tito Aranda. Poquitos la mano, los dedos de la mano alcanzaba para contar los conjuntos que había. Y hoy hemos crecido impresionantemente. Quisiera preguntarle, con tanta trayectoria que usted tiene, con tantos escenarios, ¿Cuál es el mensaje que le deja para los músicos jóvenes que se inician en esta música? Bueno, le diría lo que pienso. Creo que uno debe hacer lo que le gusta, cómo le gusta, con respeto. Chamamé es una de nuestras músicas más ricas de nuestro país, que se puede tocar en cualquier forma. Lo que se debe es tratar de mantener la esencia, si es posible la síncopa, para que no pierda la... Precisamente que no nos pierda nuestra música, que es tan linda, que mantenga esa virtuosidad que tiene la música. Bienvenida de nuevo a Tu Tierra. Acá estamos, recién terminamos de bailar con el ballet de la fiesta del Chamamé, y con Johnny, mi gran compañero. Se vivió una noche súper linda, emocionante. Hay un público hoy, sábado, la segunda luna de esta fiesta, así que lo vivimos con mucha emoción. Imagino que como Correntina sentís, mamaste esta fiesta, toda su historia, pero ¿qué sentiste en el escenario? Sabemos que estuviste en escenarios súper difíciles, pero ¿este qué generó? No, este escenario para mí, para lo que es mi arte, es el inicio de todo. Yo lo primero que hice fue bailar Chamamé, acá en este escenario, hace 22 años con Dionisio Soler, con mi querido maestro, que seguramente desde el cielo está bailando en este momento con todos nosotros. Y pasaron ya 22 años, nunca más estuve en la fiesta del Chamamé, así que lo viví con mucha emoción. Nos recibieron también del ballet, Luis Maninoni, ahí a la cabeza de toda esta apuesta maravillosa que se vio y bueno, y qué decirte de bailar con quien para mí es el mejor bailarín de la Argentina que es Johnny Lazarte. Por suerte tuve la, bueno, soy parte del Ballet Folkólico Nacional de Argentina, el ballet que fue dirigido por El Chúcar y Norma Viola, así que estoy como, sí, como en casa, no en casa, pero sí hemos venido muchos años junto con el ballet acá, así que la verdad que estoy muy contento de volver en esta oportunidad acompañando a Lourdes, que fue algo muy especial porque fuimos invitados del ballet que maneja Luis Maninoni, así que la verdad que son unos chicos muy profesionales, una coreo muy hermosa, muy agradable de bailarla, y muy sentidas sobre todo, así que la verdad que estamos muy contentos. Me siento bien, yo acá me siento bien, la verdad, porque se me llena el alma, el corazón, de emociones, de tantas cosas que siento, de buenas energías. Después me voy a Buenos Aires y quisiera tener alas para venir siempre, pero no me deja la salud, lo lamento, pero es la verdad. Yo canto todavía cosas de Miquel y de Osvaldo Sosa Cordero y de todos ellos porque les cante a los 8 años, les cante a los 15 y les canto hoy a los 72. 72, dije. Claro, o sea, todos tienen un porqué.